listo este es el vídeo número 249 del curso de flet vale envió anterior estuvimos ajustando esta función main para que quede prácticamente igual a ésta a la que está en el repositorio también hicimos acomodamiento sobre el inicializador de la clase trello app ahora la oportunidad de contra de concentrarnos aquí en el build revisemos por aquí más o menos entonces el layout creamos un objeto app layout con la siguiente parametrización entonces tiene el objeto ser ser punto page también el store que ya está en esa variable tight indicamos true ella es un parámetro propio de app layout que se hereda miremos a play out un momento esto hereda de row observemos que los parámetros obligatorios son a ver esto quedó super grueso app page y store aquí vienen una serie de argumentos y nombrados y argumentos digo yo es playados o esparcidos con punto art lo que estos es cuando son nombrados se expanden como un diccionario y es lo que pasa con este type true es pan true vale vertical alignment alignment al aire está mal escrito alignment escribamos aquí estar así queda y lo que retornamos es sea un punto layout incluyamos un cómic que se suba esto al repositorio remoto más adelante nueva parametrización obligatoria y opcional para la para una instancia de la clase app layout control enter vaya cuál es el loja qué problema toda la salida se le da por molestar a ver voy a ocultar este panel vayamos a la terminal la cancelemos esto limpiemos pantalla y escribimos kit teidos no dice que el archivo main punto pérez ha sido modificado lo que dice aquí este son los cambios pendientes de ser sobre los que te podemos aplicar un cómic en listo entonces podemos decir kit cómic menos m y y el mensaje que tenemos parece que ya hay un problema con la interfaz o ahora mismo funcionó allá nos indica que qué qué cómic se realizó de forma satisfactoria limpiemos pantalla en kit hub de esto presionamos acá con este botón subimos los cambios al repositorio remoto ok la siguiente función que debemos crear porque no existe es initialize a ver tan y ya la is tiene sal bueno initialize de app que decimos aquí ser punto page punto virus punto clear básicamente estaríamos removiendo las vistas aquí empieza la ejecución de la aplicación y agregamos a través del método app en sobre views utilizando un vídeo la siguiente ruta entonces que ésta sea la del inicio luego viene el at barcel punto at barc y también el layout serían los elementos de ese vídeo el pari y el color de fondo veje color color punto blue grey 200 este pari ni este vídeo no están importados importemos view y para ok listo actualizamos la página ser punto page punto date y preguntamos si no hay board es el punto board es igual a cero entonces creamos un board por defecto ser punto e invocamos la función en create new board esa función no existe my first board puede ser así y finalmente navegamos al inicio self punto page punto go y ahí está esa es la función initialize la interfaz gráfica comita esta vez todo salió bien no fue necesario utilizar la terminal listo a ver qué tanto código nos falta digamos que siempre hay una cantidad considerable de código a a escribir el login esto lo podríamos dejar para el siguiente vídeo y estos dos métodos el root change y el at board y bueno podríamos cubrir en el en el vídeo anterior quizás el login y el roo y estos dos ya miraremos ok antes podemos subir los cambios al repositorio remoto y dejamos hasta aquí